Yo pisaré las calles Me detendré a llorar por los ausentes Yo vendré del desierto calcinante Y saldré de los bosques y los lagos Y evocar en un cerro de Santiago A mis hermanos que murieron antes Yo unido al que hizo mucho y poco Al que quiere la patria liberada Dispararé las primeras balas Más temprano que tarde sin reposo Retornarán los libros, las canciones Que quemaron las manos asesinas Renacerá mi pueblo de su ruina Y pagarán su culpa los traidores Un niño jugará en una alameda Y cantará con sus amigos nuevos Y ese canto será el canto del suelo A una vida cegada en la moneda Yo pisaré las calles nuevamente De lo que fue Santiago ensangrentada Y en una hermosa plaza liberada Me detendré a llorar por los ausentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!